Hola a todos, soy María José Castañer, me presento, hago así el saludito que hacen todos los youtubers. Bueno, quería contaros un poco de una manera diferente cómo está siendo mi experiencia con el yoga. Y ponía muchas fotografías, pero bueno, se evoluciona y yo tengo algunos miedos con respecto a la exposición al público por una serie de experiencias que he tenido hace poquitos años a esta parte, que no voy a profundizar en ellas, lógicamente, porque no trata de eso este vídeo. Pero bueno, este fin de semana he tenido la oportunidad de pensar de nuevo en ello y de dejar de creer en esos miedos que impedían que volviera a estar delante de una cámara. Aquellos que me conocéis de antes, de antes de mi faceta más espiritual, sabéis cuando daba charlas, daba conferencias, daba pequeños cursos sobre teoría del diseño, psicología del diseño, la gestión emocional, la parte emocional, perdón, la gestión no, la parte emocional de la estética, del diseño gráfico, diseño web y esas cosas, ¿no? Todo lo que tenía que ver con las marcas, la imagen y cosas así. He sido profesora de diseño también. En fin, que estoy acostumbrada o estaba acostumbrada a estar delante de una cámara y delante del público y micrófono en mano, lo que hiciera falta, ¿no? Pero bueno, experiencias profesionales me armaron cualidades personales, actitudes personales y estoy trabajando en ellas, es normal, la gente pasamos por etapas. Esto lo cuento por qué, pues porque este fin de semana hemos tenido el primer retiro del curso de profesores de yoga, de prana y nada, quería contaros un poco la experiencia que he tenido este fin de semana. Este vídeo está incluido en el artículo que estoy escribiendo, pero bueno, decirlo en persona me va quitando esos miedos, ¿no? Que este fin de semana han vuelto a surgir por, bueno, pues cosas que pasan. Me enfrento a mí misma, me vuelvo a encontrar con cosas que yo, uno piensa que ya ha terminado de solucionar, pero aparecen de nuevo porque hay algo que tengo que volver a aprender o hay algo que no he aprendido todavía, ¿no? Y tengo que trabajar en ello. Bueno, os cuento, ¿vale? El fin de semana ha sido, el retiro de yoga ha sido en Nerpio, en Albacete, un lugar sin cobertura, cero, y ha sido metido en una casa rural con compañeros de la formación y con compañeros que no eran de la formación, ¿no? Que se han apuntado al retiro de yoga para tener experiencia en esto, para empezar a tocar o para profundizar, para cada uno tener sus razones, ¿no? Y hemos vivido momentos muy chulos, hemos vivido momentos muy, muy de gratitud, muy de aceptación, muy, muy de querernos, de, de vernos, ¿no? De vernos a través de nosotros, ejercicios de, en los que rompíamos barreras y nos mirábamos a los ojos y veíamos el alma de las otras personas, eh, muy inspirador todo, ¿no? Pero también hemos tenido momentos en los que hay, había, el caos era el, el que tomaba el control, el, el, hablábamos mucho, teníamos muchos picos emocionales, a veces nos queríamos abrazar, a veces hemos querido llorar, yo he llorado, eh, he abrazado mucho, he dicho a la gente que los quería mucho y, y he tenido oportunidades de, de darme cuenta de limitaciones que yo pongo a mi propio crecimiento, con cosas muy superficiales, con cosas muy, que, que hacemos gordas, nosotros hacemos las cosas grandes, le damos un significado a las cosas que, eh, le ponemos mucho drama a la vida. Este fin de semana, eh, no tener internet, eh, no tener tecnologías, eh, el móvil ponía música de meditación y eso era lo único que me permitía tener algún tipo de conexión con el exterior, estar encerrados en un, en un espacio muy cálido, montañoso, no podíamos salir porque estaba lloviendo todo el fin de semana, o sea, tener tanto tiempo para uno y para los demás, ha habido momentos de mucha paz y de mucha intensidad. Y eso está genial, porque en muy poco tiempo estamos observándonos, no es, no estamos exteriorizándolo como estoy haciendo yo ahora, ¿no? Estoy grabando un vídeo para contaros un poco esta experiencia y lo estoy exteriorizando, ¿no? Eh, no, era un trabajo nuestro, era un trabajo de nosotros hacia nosotros y para nosotros, ¿no? El esfuerzo que le ponía a la gente en entender las prácticas, entender las dinámicas, en dejarse ir, en abrirse, en ver qué se va a experimentar, esto qué es, madre mía, ahora vamos a poner a bailar, ahora a cantar, ahora cosas así, que en la sociedad actual, tú lo haces, te tildan de loco, allí nos permitimos experimentar. Que el yoga trata de esto, ¿no? Trata de ir hacia adentro, trata de observarnos y de encontrar una paz en las cosas que hacemos. Bueno, trata de muchas más cosas, pero esta es una parte muy importante, la de observarnos, escucharnos, respetarnos, aceptarnos, de modo que este primer vídeo que en el que muestro mi cara, yo no muestro solo las manos, ni mi voz, ni pedazos de mí, ni haciéndome asana, este primer vídeo rompe, rompe un estigma que me crearon una serie de experiencias con una serie de personas, que en un momento de debilidad mío, acepté como verdad lo que su ego decía de mí. Entonces, me ha costado mucho tiempo tomar la decisión de hacer este vídeo. Siempre todo el mundo busca excusas para no hacer algo, hay resistencias. ¿Sabéis qué es lo peor? Cuando resistimos las cosas siguen ahí. Cuando resistimos a dar un paso a romper nuestras creencias, nuestros límites, a romper lo que creemos, a romper... Igual la palabra romper no es la más adecuada. A probarnos. O sea, cuando decidimos comprobar, testear, cuando decidimos demostrarnos a nosotros mismos esto de, bueno, vale, yo creo esto, pero es verdad, porque puede que yo crea que sea verdad, pero... ¿y si no es verdad? En nuestro día a día tenemos tantas oportunidades para romper ese clic mental, ese discurso mental de nuestro ego que nos dice de no puedes, no debes, la gente va a pensar de ti esto... Fíjate tú, qué vergüenza das... Uno a sí mismo se puede criticar, ¿no? Puede ser un ego perjudicial, ¿no? Porque te fustigas, te fustigas... Igual necesitas a nadie para fustigarte, ¿no? Tú solo puedes hacerlo. Esto es muy largo de hablar. Me podría pasar muchos vídeos y, de hecho, trataré de ir hablando de estas cosas, ¿no? poco a poco. Pero, en fin, este primer vídeo quería aprovechar en el que rompía esos estigmas que yo solo había permitido que se crearan en mi cabeza, que se construyeran en mi cabeza. Derrumbo este castillo de naipes, este castillo de cartas, porque es tan frágil como eso. Puedo deshacer lo que mi ego ha hecho de una manera muy fácil, solo tomando la decisión de hacerlo. Entonces, bueno, me enfrento a mis miedos. Me enfrento a la cámara, a mi propio prejuicio, de mí misma. Me olvido del escenario, me olvido de si queda mejor, si queda peor, si estoy bien maquillada, si... si esta sombra queda bien o queda mal. Creo que lo importante es el mensaje y que yo vaya aprendiendo de mí misma. Que me ponga el objetivo de ser mejor cada vez, cada día. Este vídeo lo verán personas que me quieren, este vídeo lo verán personas que no les hago ningún... no les aporto nada. Este vídeo lo verán personas que, no sé, puede que no les guste o me odien o vete tú a saber. Pero creo que si este vídeo llega a las personas que tenga que llegar, es porque algún mensaje tendrán que recibir. Todo lo que ha llegado a mi vida, me ha enseñado algo. No lo he visto enseguida. A veces sí. Pero a veces he necesitado de años para darme cuenta de que la experiencia con tal persona, la experiencia con tal objeto, accidente de tráfico, la relación con mi primer jefe, mi propia experiencia con el dinero, mi propia relación con el dinero, con el amor, con aspectos básicos que tenemos todo el mundo en nuestras vidas, ¿no? Cuando pasa un tiempo en retrospectiva, todos entendemos muchas cosas. Entonces, bueno, cada vez que ha llegado algo en mi vida, ha sido por algo. Por eso en mi cabecera de Facebook, en muchos espacios donde yo me muestro, en redes sociales, aparece la palabra, la frase de todo es parte del plan. Es un cartel que paseando por Madrid este último año, cuando viví allí, me lo encontré. Es el nombre de un establecimiento. Pero a mí el mensaje me lo transmitió el cartel. Ese mensaje, curiosamente, aparece en multitud de libros. Y libros que han caído en mis manos y que seguramente habrán caído en tus manos. No tienes el control de las cosas. Pero es que puedes elegir cómo vivirlas. Todo forma parte de un plan. Y como tal, si este vídeo ha llegado a ti, es porque algo tienes que escuchar, no sé. En fin, este es mi primer vídeo, donde salgo yo de un modo tranquilo. Me abro a recibir lo que sea. Críticas, aplausos, bochornos, tomates, abrazos, lo que queráis darme, lo voy a recibir. Con mucha tranquilidad y mucha gratitud. Y lo último que me queda por decir es volver un poco al retiro de yoga de Prana. Al primer retiro de este curso de formación. El equipo de Prana y, en primer lugar, José Manuel Llorente, que es su director, hacen un esfuerzo titánico por transmitir la filosofía y la cultura del yoga. Las personas que forman parte del grupo de tutoría, de los profesores, todo lo que dicen, todo lo que nos enseñan, la forma en la que nos enseñan, todo tiene magia. No sé cómo explicaros. Todo encaja. ¿Está mejor o peor? Uno sentirá más dificultad con el temario porque le entrará de una manera más fácil, otros más complicados. Habrán temas con los que uno esté más alineado, conecte más o conecte menos. Pero, en general, a nivel holístico, hay un esfuerzo titánico y hay una calidad y una transmisión de conocimiento que se percibe muy profunda. No solo en las prácticas de asana físico, en el yoga y cosas así, sino en la parte emocional, espiritual, la parte experiencial. Yo animo a que aquellos que estéis pensando, empezar a probar esto del yoga. Yo hace tres años me pensaba que esto era cosa de friki. Ya con eso os lo digo todo. Y, sin embargo, estoy conectando con algo que es muy grande. Y solo llevo cuatro módulos. Y son 22. Yo os pediría que confiarais en esta gente. Que asistir a un retiro, aunque no seas de la escuela, creo que es muy bueno. Y esta experiencia ha abierto una puertecita. Que espero que vengáis conmigo y que la compartáis y que podamos seguir conversando, ¿vale? En Youtube y en todos los canales. Espero que esto sea el principio de un bonito camino. Un beso.